¿Cómo están, queridas maestras, queridas mamás de los niños de primarios? Estamos llegando al fin del eslabón de gracia. Durante este mes hemos estudiado que Dios cumple sus promesas. Este sábado vamos a estudiar de las profecías, las profecías que están en el Antiguo Testamento y que podemos ver que se han cumplido, pero también hay una profecía que todavía estamos esperando su cumplimiento. Nuestros niños este sábado van a aprender que nosotros podemos conocer más a Dios a través de las profecías. Nuestros niños van a sentir confianza en Dios porque vamos a aprender de las profecías y vamos a ver que Dios cumple lo que ha dicho en su palabra. Y nuestros niños van a desear aprender más sobre profecías, promesas de Dios y cómo nosotros podemos confiar en lo que la Biblia nos dice. Este sábado vamos a hablar sobre promesas. Podemos hablar con nuestros niños sobre promesas. ¿Qué es una promesa? Dice es una acción de prometer. ¿Qué es eso? Hacer una promesa es hacer un ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Podemos hablar con ellos de lo que es una promesa. Papi o mami o una abuelita prometen algo al niño, como por ejemplo, para tu cumpleaños te voy a comprar una bicicleta. Te prometo, te prometo que vamos a ir a pasear, te prometo que vamos a ir a algún sitio, te voy a comprar algo. Pero a veces los padres no cumplen sus promesas. Pero este sábado vamos a aprender acerca de las promesas de Dios. Hemos estado haciendo el arco iris que nos recuerda la promesa de Dios. En la Biblia significa un anuncio, un mensaje mediante el cual Dios se compromete a hacer algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario de Dios para darnos bendiciones. En la Biblia encontramos muchas promesas que Dios nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos. Y nuestros niños van a aprender que podemos confiar en las promesas que están en la Biblia, en las promesas de Dios porque él cumple lo que ha dicho. Algo más que vamos a hablar con nuestros niños este sábado es acerca de la profecía. ¿Qué es una profecía? Dice, son cosas sobrenaturales que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. En la Biblia encontramos profecías de cosas que van a suceder después de muchos años y eso es lo que vamos a hablar con nuestros niños. ¿Sí? Y vamos a ver cómo están escritas en la Biblia y cómo se han cumplido. Algo que podemos hablar con nuestros niños es acerca del pronóstico de tiempo. Nosotros podemos buscar el pronóstico de tiempo de nuestras ciudades donde vivimos, podemos tener este dibujo y podemos enseñarle a nuestros niños cuál es el pronóstico para estos días. Entonces va a salir sol, va a nevar, va a llover, cómo va a estar la temperatura. Pero vamos a preguntarles a nuestros niños, ¿realmente pasa lo que está pronosticado? A veces sí, a veces no, muchas veces no creemos porque dice que va a llover y hay un sol muy grande, ¿verdad? ¿Podemos confiar cien por ciento en los pronósticos? No, porque a veces no se cumple. Yo tengo aquí algunos cantos que podemos cantar este sábado. Puedo confiar en el Señor. Un canto muy bonito. En medio de este canto nosotros podemos reforzar que podemos confiar en Dios porque Dios siempre nos va a ayudar. En nuestros signarios encontramos un himno muy bonito que es todas las promesas del Señor Jesús. También podemos cantar con nuestros niños este himno de promesas. Bien, ahora, ¿alguna actividad más que podemos hacer? Nosotros conocemos a los niños que tenemos. Hay niños que tienen una habilidad para dibujar muy rápido, entonces podemos darle una hoja que ellos la van a dividir en tres partes y vamos a pedirle que hagan tres dibujos o podemos darle ya a ellos los dibujos hechos para que los pinten. Estos dibujos van a ser del nacimiento de Jesús, la muerte de Cristo y la segunda venida de Jesús. Vamos a hablar con ellos que en la Biblia ya estaba predicho o profetizado que Jesús iban a ser. Podemos hablar con ellos y decirles que en la Biblia decía que iban a ser, donde iban a ser el niño Jesús que era el salvador del mundo. También está registrado la crucifixión de Jesús y ahora sabemos que Jesús va a venir por segunda vez. Ese es lo que nosotros estamos esperando. Estas dos profecías ya se han cumplido y esta también se va a cumplir porque tenemos la certeza que estas dos primeras ya se cumplieron. Podemos darle a nuestros niños para que coloreen. Aquí yo ya lo tengo a colores para que ustedes puedan usarlo y enseñarle a sus niños. El nacimiento de Jesús, la crucifixión y la segunda venida. Algo que les va a ayudar a ellos a pensar un poquito en lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es algo que nosotros podemos estar seguros que Dios va a cumplir lo que dice. Para el repaso de nuestra historia, para hacerlo algo llamativo para nuestros niños, comparto esta idea con ustedes. He hecho una Biblia abierta así grande. Aquí he puesto Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En este lado están las profecías y aquí están cuando se cumplieron. Por ejemplo, aquí en Miqueas 5.2, nosotros vamos a levantar aquí y aquí está el texto para que nuestros niños puedan leer. Y dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí nos está hablando del nacimiento de Jesús. Cada uno de estos textos tiene el texto bíblico ya para que nuestros niños lo puedan leer. Aquí estamos hablando de la profecía del nacimiento de Jesús. Aquí vamos a buscar nosotros en Mateo 1, 20 al 23. Lo vamos a leer con nuestros niños y vamos a ver que la Biblia nos habla del nacimiento de Jesús. Estoy compartiendo con ustedes figuras para que los niños lo puedan poner debajo del texto bíblico. Del nacimiento de Jesús. También habla que Jesús va a pastorear a sus ovejas. Aquí también está el versículo cuando Jesús mismo dice que nos va a pastorear. Aquí en Isaías 53.5 nos habla de la crucifixión de Jesús. Entonces vamos a tener la figura aquí porque en Lucas 23 nos habla de la muerte de Jesús y en Hechos 1.11 nos habla que los discípulos vieron cuando Jesús estaba ascendiendo al cielo y vinieron ángeles y le dijeron este mismo Jesús que ustedes ven que se va al cielo así vendrá como ustedes lo ha visto ir. Entonces tenemos la figura de la segunda venida de Jesús para poner aquí. Para el estudio de la Biblia. Estamos hablando de profecías. Voy a mover un poquito acá. Lo que nuestro manual nos sugiere es que nosotros podamos hacer una línea de tiempo. Aquí yo tengo una línea de tiempo con los años. Esto es antes de la venida de Jesús y vamos a leer con nuestros niños Daniel capítulo 2. En este capítulo Daniel nos habla sobre la estatua de Nabucodonosor. Nos habla sobre las partes del cuerpo metales y también los reinos. Cuando nosotros vayamos leyendo nosotros vamos a ir ubicando conforme lo que está escrito en la profecía en Daniel 2 y nosotros vamos a ir ubicando en qué año sucedió. Estoy compartiendo con ustedes figuras por ejemplo de Babilonia para poder poner aquí Babilonia que fue la cabeza de la estatua y vamos a ver de qué año a qué año fue Babilonia. Después vamos a hablar de los medos y los persas. Vamos a poner la figura de los medos y los persas. Pues vamos a hablar de Grecia. Aquí tengo la figura de Grecia. Vamos a hablar de Roma también. Aquí está Roma, la figura y el nombre. Y estamos viviendo ahora en la parte de los pies de la estatua que son los reinos divididos. Y aquí yo tengo una figura de una corona, pero esta corona está partida para ilustrar los reinos divididos. Esto es lo que vamos a repasar con nuestros niños sobre la profecía que está en Daniel capítulo 2. Estemos repasando de profecías. Nosotros hemos visto que en Miqueas habla del nacimiento de Jesús. Nosotros podemos hacer una actividad con nuestros niños del nacimiento de Jesús. Les voy a estar compartiendo los moldes a ustedes para que ustedes puedan hacer esta linda tarjeta del nacimiento de Jesús. Otra figura que les voy a estar compartiendo es la crucifixión de Jesús para que los niños lo puedan ver. Aquí yo tengo otra figura también de la crucifixión de Jesús. Aquí está con los dos ladrones que estaban a los costados de Jesús. Y la profecía que todavía estamos esperando que se cumpla, pero tenemos la certeza de que se va a cumplir, es la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús viene como rey de reyes, va a venir en sus nubes con sus ángeles para podernos llevar con él al cielo. Algo muy bonito, muy representativo y que nuestro niño les va a llamar la atención. Nosotros deseamos que nuestros niños aprendan que podemos confiar en las promesas de Dios, que Dios cumple su promesa. En la Biblia está registrado que Jesús va a venir por segunda vez y nos va a llevar con él al cielo. Y nosotros debemos prepararnos, estar listos para este gran acontecimiento. Aquí yo tengo unas cajitas de regalos. ¿A cuánto nos gustan los regalos? A todos nos gusta, ¿verdad? Generalmente cuando recibimos un regalo, no dice qué es lo que hay aquí adentro. En estas cajitas dice lo que hay aquí adentro. ¿Cuál les gustaría abrir a ustedes primero? ¿La muñeca, los chocolates o los garritos? Vamos a ver, ¿cuál quieren? ¿Chocolates? Ay, a mí me gustan los chocolates también. Vamos a abrir. Vamos a ver qué chocolates tenemos. Oh, no. Miren lo que hay aquí. Una cebolla. Oh, ¿cómo nos vamos a poner? Tristes, ¿verdad? Miren. Nos sentimos frustrados porque nosotros pensamos encontrar un chocolate y no fue así. Aquí vamos a ver esta cajita. Dice una muñeca. ¿A ustedes les gustan las muñecas? Sí. Oh, no. Miren lo que hay aquí. Un jabón para bañarse. ¿Cómo nos sentimos? Frustrados. No hay lo que dice en la cajita. Vamos a ver esta otra cajita. ¿Qué dice? Carrito. Vamos a ver qué hay aquí. Oh, miren. Hay unos muñequitos de madera. ¿Cómo nos sentimos? Frustrados porque no está lo que dice aquí. Bueno, aquí yo tengo otra cajita. ¿Saben qué dice en esta cajita? Ah, esta cajita dice Santa Biblia. Vamos a abrir esta cajita. Ah, aquí está mi Biblia. Vamos a hablar con nuestros niños. La Biblia nos da muchas promesas. También nos habla de profecías y nosotros tenemos que sentir la seguridad, la confianza de que Jesús cumple sus promesas. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia se va a cumplir porque Dios es el que nos ha dejado eso en su palabra. Esta es una actividad que podemos hacer con nuestros niños y enfatizar que nosotros podemos confiar en que en la Biblia, la palabra de Dios. Este sábado para el versículo de memoria, la idea es hacer un rompecabezas. Estas palabras del versículo en partes de rompecabezas que nuestros niños van a ir armando. Vamos a juntar todas las piezas del rompecabezas y vamos a ir repitiendo. Está un poquito largo, nos va a tomar un poquito más de tiempo aprenderlo, pero sí lo podemos hacer con nuestros niños. Nuestros niños cuando están armando lo van a ir aprendiendo. Algo que podemos hacer también durante esta semana es tomarnos un tiempito para llamar a nuestros niños por teléfono y poder repetir con ellos unas dos o tres veces el versículo, motivándolos para que se puedan aprender. Cuando llegamos a la clase el sábado, nuestros niños ya van a estar más familiarizados, algunos ya van a ir con el versículo de memoria, entonces va a estar más fácil armar el rompecabezas. En la Biblia encontramos muchos versículos de cosas que Dios nos da. Dice que Dios nos cuida, Dios nos da todo lo que necesitamos. Por ejemplo, Dios nos da el aire para nosotros poder respirar, nos da comida para poder comer todos los días. Tenemos a papi y mami quienes nos cuidan y también ellos velan porque nosotros tengamos todo lo que necesitamos. Maestros que nos enseñan para aprender más cosas, Dios nos ha dado las plantas. Cuando nosotros estudiamos de las plantas, conocemos más del amor de Dios. También nos ha dado los animalitos, nos ha dado el agua que necesitamos para tomar, para bañarnos, nos ha dado la Biblia. Dios nos ha dado a Jesús, su hijo amado. Son cosas que podemos hablar con nuestros niños de cosas que necesitamos para vivir y que Dios nos ha dado. También vamos a encontrar algunos versículos con promesas. En estos versículos nosotros vamos a leer una promesa y en la parte de atrás vamos a encontrar ¿Cuál es la promesa? En Juan 5.24 nos habla que vamos a tener una vida eterna. Aquí en Salmos 91.11 que Dios nos envía sus ángeles para que nos cuiden en todas las cosas que nosotros hacemos. Aquí en Marcos 9.23 nos habla que Dios nos da oportunidades, posibilidades para poder hacer las cosas con su ayuda. Aquí en Juan 6.35 nos habla que Dios nos va a dar los alimentos que necesitamos y Lucas 17.6 que Dios nos va a ayudar a quitar o vencer los obstáculos. A veces cuando queremos hacer algo parece que hay obstáculos pero Dios nos va a ayudar a superar esos obstáculos y poder hacer lo que hemos estado pensando hacer. Vamos a hablar con nuestros niños también que ellos los niños hacen promesas ya sea a papi o a su mami por ejemplo hacen la promesa mami yo te voy a ayudar a cuidar a mi hermanito y a veces no lo cumplen verdad porque quieren jugar o quieren hacer alguna otra cosa. A veces prometemos leer la Biblia todos los días estamos en la clase de la escuela sabática y la maestra dice para ser fuertes con Jesús nosotros debemos estudiar nuestra Biblia todos los días. Están cumpliendo esta promesa. Hacemos la promesa de sacar a caminar al perrito si tenemos una mascota un perrito sabemos que necesitamos mínimo sacarlo tres veces al día estamos cumpliendo también prometemos tender nuestra cama recoger juguetes ayudar a ayudar a lavar platos estamos cumpliendo eso a veces no nosotros no cumplimos nuestra promesa ustedes deben reconocer en de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse todas se han cumplido escucharon bien este versículo Josué 23 14 la parte final dice ninguna de las promesas que Dios ha hecho han dejado de cumplirse podemos estar seguros de que Dios cumple sus promesas vamos a leer el mensaje de este sábado junto con nuestros niños que dice sé que Dios cumple sus promesas porque las profecías bíblicas se han cumplido para compartir nuestra historia o el mensaje que estamos estudiando este sábado podemos hacer un libro de promesas aquí los niños van a poner su nombre o pueden poner el nombre de la persona con quien ellos quieran compartir este mensaje aquí está el versículo y el cumplimiento de la promesa y habla del nacimiento de Jesús hablamos cuando Jesús va a ser el pastor nos va a pastorear la muerte de Jesús y cuando Jesús viene por segunda vez podemos darle a nuestros niños el libro de promesas en este libro ya está escrito la profecía y nuestros niños van a poder dibujar o podemos también nosotros darle una figurita para que ellos lo puedan pegar esta figurita yo se los estoy compartiendo a colores ustedes también pueden conseguirlo en blanco y negro para pegarlo para que nuestros niños lo puedan pintar aquí está cuando Jesús va a ser nuestro pastor no va a pastorear podemos tener la figura de Jesús el buen pastor en Isaías tenemos la profecía cuando Jesús iba a morir entonces aquí tenemos la figura o le pedimos a nuestros niños que puedan dibujar la figura y estas promesas se han cumplido y tenemos aquí la profecía de que Jesús va a venir por segunda vez a llevarnos entonces nuestros niños van a poder pegar su figura dibujarla o pintarlo este es un libro de promesas que nuestros niños pueden tener o también lo pueden usar para compartir porque las profecías bíblicas se han cumplido nuestros niños al terminar nuestra clase tengan el deseo de conocer más más acerca de las profecías de confiar más en el señor confiar más en lo que dice la biblia y creyendo más en su palabra que nuestros niños puedan sentir estas promesas como suyas y de esta manera ellos van a tener más más confianza en nuestro Dios que Dios los bendiga